¡Suscríbete al canal! ¡Pau! 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 ¡No, no, no! ¡Ceta, Pau! ¡Espérate, joder! ¡Nos está llevando a toda, pinche Pau! ¡Mira! ¡Pau! ¡No, no, no! ¡No sé si me oiga! ¡Pau, no sé si me escuches, pero por favor, no te adelantes! ¡Gracias! ¡Toma a tu lugar, culera! ¡Eh! ¡Cuántos pinches de IQ tienes! ¡No ves la cuerda!